jarepeño de llena fui agua puerto y entero este año en el vida cuera había un vecino amigo cuerdan 10 esta vez tengo peñan deporte y estuvo ya ven ya conoces la cárter de allá eso y hace te digo en la pica tu mamá y aunque sea mi simión bote que hice a to cambiar las historias a otro cató cuando se sea alegre de otro va tu patio pero esta vez esa decepción que mantenía se dejaba de paso de cuerdas a pesar de una fecha de la gente reporte y que tuvo veis a conocerse tengo la reype hace en date porque hay cuajas o cambias a la historia a pese a que vete y hombre y vaya y por tejer a mes y voce y baila y por tejas y hoy miseria ve hoy amenaza de muerte por causa de su descendencia y ari a pero un día las reyes en hoy caso p o cambiaba de historias a la de cober a vehico pujarepe la rey de rey y único y verdadero rey o recuad poder y potestado y con lugar de querido amigo vecino ajá es si realmente y captó cambiar la de historia la de cober historia que está de cober historia vamos a cambiar a mí que había oportunidad de copujarepe de rey de rey y señor de señor en el enoico pujarepe querido vecino un saludo con la paz del señor gloria a dios aleluya alguno de coago historia copujarepe y catunde historia de ahí o cambia por medio de jesucristo david llamó a siba y le preguntó hay alguien de la casa de saúl a quien yo pueda ayudar recordándome del pacto que hice con mi amigo jonathan quiero hacer misericordia honrando su amistad si vale respondió existe uno mi señor de la vida en lo demás tierra de tristeza y dolor hay reina la maldad la miseria es una realidad es una tierra sin sueños señor lugar de pavor la cic Yazid david pregunta siba lata me más que ese hombre por favor ya diga me su nombre El Señor se llama Epibosé, él no puede andar, él es un infálido Señor, él ni siquiera se puede arrastrar. Manda llamar a ese hombre que con él yo quiero hablar y diga se llama Epibosé, el Rey te manda llamar. Lo que era tuyo te devolveré, escucha amigo, voy a restituir lo que el enemigo te robó, el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más solo será, tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó llamar. Por tu carembra veíte el Rey, eres hoy querido amigo, hay que a tu asegurante, por tu carembra y te ha topado en pie, nunca mande de cober a esta igual, sino que eres esta diferente. El Rey te mandó llamar a ese hombre que con él yo quiero hablar y diga se llama Epibosé, el Rey te manda llamar. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más como será, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó llamar. El rey te mandó llamar, el rey te mandó llamar.